¿Qué pasaría si Cristiano Ronaldo llega al Bayern Múnich? ¡Descúbrelo! Yo soy Riggs, soy el Vigilante y seré tu guía en estas nuevas y vastas realidades. Desde hace varias semanas el polaco Robert Lewandowski manifestó sus deseos de abandonar el Bayern Múnich para convertirse en nuevo futbolista del Barcelona. Un movimiento que al inicio parecía solo ser posible en el terreno de la fantasía, pero que ya se ha vuelto realidad. Algo que curiosamente coincide con un verano en el que Cristiano Ronaldo parece no querer continuar en el Manchester United. Así que no ha pasado mucho tiempo para que toda la afición del gigante de Baviera salga a pedir el fichaje del comandante para llenar el hueco que dejará el polaco en el Allianz Arena. Sin embargo, hasta el momento en el que grabamos este video, varios personajes en la cúpula más alta del cuadro alemán han salido para descartar esta idea. Todo porque, según ellos, CR7 no encaja en el esquema ni la filosofía del club, algo que ha despertado opiniones encontradas. Pero, ¿qué pasaría si cambiaran de opinión? ¿Cristiano podría seguir rompiendo récords? ¿O es verdad que no tiene cabida en el cuadro teutón? Para conocer estas respuestas llegó la hora de sumergirnos en la sagrada línea del tiempo para visitar una dimensión en la que el Bayern Múnich contrata los servicios del comandante. En este rincón del multiverso, para sorpresa de varios, Oliver Kahn, el director general del cuadro Bávaro, es el encargado de dar la noticia de la incorporación. Una pequeña acción que nos recordaría que el pez por su boca muere. Y es que al igual que nuestra realidad, aquí el legendario guardameta alemán también vendría de haberse cansado de negar cualquier tipo de acercamiento con el portugués. Pero al final la transferencia se cerraría en apenas 12 millones de euros, cifra que respondería a los 37 años del comandante y que podría ser recuperada muy rápido por el cuadro de Baviera. Recordemos que cuando el bicho regresó al teatro de los sueños, en las primeras 24 horas se reportó la venta de 300.000 camisetas, número que más tarde incrementó, hasta que se tradujo en una estimación de ganancias que supuestamente alcanzó los 150 kilos. Así que en Alemania estas cifras podrían replicarse, e incluso hasta superarse, todo gracias a la emoción que despertaría entre los fanáticos del Bayern. Por otro lado, contrario a lo que sucedió cuando CR7 desempacó en la Juventus o en el Manchester United, equipos donde de inmediato se asumió como el máximo referente de sus ofensivas, sin tener que lidiar con ningún fantasma. En el Bayern Munich tendría que enfrentarse con la presión desde el día 1, pues su fichaje se daría para tratar de cubrir la baja de Robert Lewandowski, un personaje que en 8 temporadas con el gigante de Baviera, cosechó 534 goles y que en prácticamente cada curso marcaba más de 40 veces. Así que a pesar de que el portugués tiene una trayectoria mucho más importante y que en la actualidad ostenta el récord al jugador con más anotaciones en la historia, para la prensa internacional eso no sería suficiente, por lo que lo compararían hasta el cansancio y darían rienda suelta a especulaciones, preguntándose si a sus 37 años el comandante sería capaz de replicar esos registros. Además no faltarían las voces que señalarían a Cristiano como un jugador individualista, una etiqueta que supuestamente no tiene cabida en el cuadro teutón, pues ahí se prioriza el juego colectivo. De manera que casi desde su llegada ya se hablaría de cómo podría desestabilizar el vestidor. No obstante, todas estas dudas alrededor del rendimiento del flamante nuevo fichaje del Bayern comenzarían a disiparse tan pronto como el portugués saltara al terreno de juego. Y es que en este destino se encontraría con un plantel muy por encima del que lo acompañó en sus últimos dos clubes, en la Premier League de Inglaterra o en la Serie A de Italia, sobre todo en la parte alta, pues desde que abandonó las filas del Madrid no ha encontrado nuevos socios en ataque, ni siquiera lo consiguió en los Red Devils con su compañero de selección Bruno Fernández. Afortunadamente en el Allianz Arena, el bicho tendría una realidad completamente distinta, y aquí la mesa estaría servida para formar una ofensiva de miedo. Junto al también recién llegado Sadio Mané, quien en esta dimensión se convertiría en su socio más importante, pero también con otros elementos como Serge Gnabry, Thomas Müller o hasta el joven Musiala. Gracias a eso, Cristiano Ronaldo podría volver a aspirar a un promedio goleador por encima de las 30 anotaciones por temporada, un registro que solía ser habitual para él, pero que perdió en el Manchester United como consecuencia de la crisis colectiva del equipo. Dicho lo anterior, en el Bayern Munich, Cristiano Ronaldo también se sacaría otra de esas tristes espinas que le dejó su segunda etapa en el United. Hablamos de la cosecha de títulos, y es que la temporada que pasó en el cuadro inglés se convirtió en la primera en 12 años, en la que se quedó con las manos vacías, algo que cambiaría de forma radical con su llegada a Alemania, pues aquí automáticamente existirían dos títulos locales muy cerca de sus brazos, la Pokal y la Bundesliga, siendo esta última la que más posibilidades tendría de levantar, pues el cuadro bávaro la ha ganado en las últimas 10 ediciones, así que estaría cantado que el portugués pronto la podría presumir en su palmarés, lo cual lo ayudaría a seguir haciendo historia, pues estaríamos ante una leyenda capaz de llevarse el campeonato en 4 de las 5 grandes ligas del viejo continente, es decir, la Premier League, la Liga, la Serie A y la Bundesliga. Además, si ampliamos el rango para contar la Supercopa de Portugal que conquistó en el 2002 con el Sporting de Lisboa, se trataría de un futbolista que ha levantado al menos un título en 5 países distintos. Además, a lo anterior también se le podría sumar otra de sus deudas pendientes, una que viene arrastrando desde su paso por la Juventus de Turín, y que de acuerdo con diferentes medios en Europa, hoy en día se ha convertido en su máxima ambición, y esa es nada más y nada menos que volver a conquistar la Champions League, una competencia que ya ha conseguido en 5 ocasiones, pero que no lo ha vuelto a hacer desde que dejó las filas de Real Madrid, y en caso de lograrlo, también lo llevaría a dejar su huella como un trostamundos, pues si lo hace con la playera del Bayern Munich, igualaría a Clarence Seedorf, como los únicos jugadores capaces de hacerse con la orejona, siendo piezas importantes en clubes de 3 países distintos. Pero para saber si el comandante lo logrará, quizás lo mejor sea esperar, a verlo en nuestra realidad, quien sabe, en una de esas el cuadro alemán deja a un lado la desidia, y se lanza por Cristiano Ronaldo, para que así nuestra imaginación pueda esperar, hasta el próximo ¿Qué pasaría si? de once inicial. Pero cuéntanos, ¿Tú qué crees que pasaría si CR7 llega al Bayern Munich? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, recuerda que en esta sección del canal, tú puedes sugerirnos, alguna fractura en la línea del tiempo, ¿Qué te gustaría conocer? Y si ya eres un titular, ayúdenos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, el bicho nunca volverá a jugar la Champions. No olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!